Amigos, iniciamos las noticias internacionales y lo hacemos en Estados Unidos. Porque el autor del tiroteo dentro de la sede de un periódico local en Annapolis, Maryland, que dejó cinco muertos, habría actuado por venganza. Así lo informaron las autoridades que siguen interrogándolo para esclarecer los detalles del ataque. Medios locales identificaron al presunto agresor como Gerard Ramos, un hombre de 38 años que supuestamente había amenazado al diario Capital Gazette a través de las redes sociales. Entre las víctimas mortales hay cuatro periodistas y un agente de ventas. En Nicaragua, la embajada de Estados Unidos en Managua revocó visas a más funcionarios e individuos involucrados en la represión de manifestaciones y violaciones de derechos humanos en ese país. El pasado 7 de junio, Washington decidió restringir visados a responsables de la crisis, siendo afectados funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud. En Tailandia sigue la búsqueda de 12 niños de entre 11 y 16 años, de un equipo de fútbol y su entrenador extraviados desde el pasado sábado en una cueva al norte del país. Las tareas han complicado por una inundación en la caverna de unos 10 kilómetros de largo debido a la temporada de lluvias que azota la región. Cerca de 100 personas están desaparecidas en aguas del Mediterráneo central tras el naufragio del bote con el que intentaban viajar a Europa desde las playas de Libia. 16 personas se lograron ser rescatadas con vida. Hasta el momento fueron recuperados los cuerpos de tres bebés. La situación se habría producido tras un incendio por un fallo en el motor. En Indonesia, el aeropuerto internacional de la isla de Bali reactivó sus operaciones tras permanecer cerrado por 12 horas a causa de la erupción del volcán Agung. La explosión que provocó una nube de ceniza de 2.500 metros de altura afectó 446 vuelos, 207 de ellos internacionales y a más de 74.000 pasajeros. Cuba calificó de oportunismo y manipulación política el uso del término ataques por parte de Estados Unidos hacia misteriosos incidentes de salud que han afectado a sus diplomáticos en La Habana. Washington informó que subió a 26 el número de miembros de su misión presuntamente afectados tras confirmar un nuevo caso. Y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, realizó una visita a un albergue para niños indocumentados en Phoenix, Arizona. Este es su segundo viaje a la frontera tras el realizado hace una semana a otro centro en Texas y se produce luego de que fuera cancelada la separación de menores de sus padres al ser detenidos. ¡Gracias!